Bueno amigos oyentes de Magazine Espectacular, regresamos después de este corte de comerciales y ya estamos aquí precisamente en la cadena Radial La Libertad en su emisora 1220 en el portal de Yanet, te lo cuento ya, también de Vanessa Miranda de Todo un Poco con Vanessa y Noticias Coppercon un pool de medios que ha venido a entrevistar a Eddie Herrera una de las voces más privilegiadas del merengue mundial nacido en Santo Domingo y también es uno de los hijos adoptivos de nuestra bella Barranquilla la esquina del merengue se dominó durante los años 80 y 90 en nuestra ciudad ¿por qué? porque Barranquilla lo acogió con cariño a él y a las voces de la orquesta de Wilfrido Vargas en aquella época se llamaba la orquesta de Wilfrido Vargas y los Beduinos hace más de 30, 40 años en donde el merengue se posiciona en Barranquilla en aquella época sí, ahí yo me acuerdo que sacamos equipo de softball y todo eso con los Beduinos porque en aquella época hubo hasta masacras y todo eso y el signo de que los Beduinos eran unas personas que iban por todo el desierto defendiéndose de los ataques de los violentos Eddie, bienvenido a Magazine Espectacular primero que todo queremos saber cómo estás de salud nos vimos en el programa de nuestra colega Diva Yesurón que has tenido ciertas situaciones de salud primero vamos a hablar del ser humano ¿cómo estás hoy? sí, de salud, bien me cuido mucho, ya me imagino que vieron el programa, ¿verdad? tengo una condición de diabetes desde hace 8 años pero me cuido muchísimo, me cuido mucho, hago mis ejercicios no sé si me lo están un poquito más jaladitos, ¿verdad? jaladitos, como más flaquitos de la cara eso es parte de la dieta que tenemos que llevar y el hacer también ejercicio con la dieta conjuntamente hace que tú no te dejes engordar pero lo mío fue por genética mi familia completa, todos los tíos míos son herreras, son diabéticos y a mí me tocó, me jaló así chimben tú aunque tú estás haciendo ejercicio siempre y comiendo bien te tocó a ti, me tocó hoy, me cuido lo asumo como tal estoy bien el ser diabético no quiere decir que eso te va a matar ni que tú vayas a sufrir no, 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 no uno sufre un poquito porque uno tú no debes comer nada frito, nada grasoso los famosos sancochos ajíaco que uno si yo me comía ya no me lo puedo comer me lo quiero, me lo como si quiero pero allá yo, ¿verdad? y me cuido, me cuido mucho y por eso respondo a tu pregunta que estoy bien y me cuido mucho bueno, ya sabemos que el ser humano está bien porque primero que todo él le interesa a su familia le interesa a sus hijos a su esposa a su entorno a sus amistades y después a nosotros sus artistas nuestros artistas a los fans son los que seguimos tu carrera después de 32 años de éxitos 13 alguna vez se dice que el 13 es mala suerte pero yo nací un 13 y he tenido muy buena suerte en mi vida bueno, aquí está ya los dos y tres con el disco son 13 ahí está entonces eso 3 ¿por qué se demora tanto Eddie Herrera en producir un tema? porque la pregunta es en el merengue se dejó un punto demasiado alto que es muy difícil volver a pegar un éxito es muy difícil volver a pegar un éxito en merengue te respondo la otra la pregunta inicial del por qué tanto tiempo duré para para lanzar un disco es muy difícil porque hoy día afortunadamente tengo que decirlo siendo objetivo lo que está pasando con la música internacional a nivel en el aspecto latino es la música urbana pero no es de hoy yo pienso no sé cuándo arrancó la pegada grande de reggaetón con Nari Yankee si ustedes me ayudan Don Omar Don Omar Nari Yankee Tego Calderón Vicocí y muchos más de ellos no recuerdo pero ya hace como 15 años mínimo ¿verdad? fue tan arrollador arrollador la pegada de estos muchachos que yo lo veo de esta manera es como un elefante africano furioso para que lo gráficamente lo visualicen llegó un elefante africano furioso a latinoamérica y dijo tum tum movió las orejas grandes con los colmillos y dijo llegué y le dijeron todos los otros animales ¿quién es usted? y dijo ese elefante yo me llamo yo me llamo reggaetón le gustó la historia eso me lo acabo de inventar ahora mismo pero es verdad así fue y todos nosotros los exponentes de todos los géneros de siempre se confiaron salsa merengue vallenato aunque el vallenato tengo que decirlo si hay un país que apoya lo suyo es Colombia ojalá la República Dominicana apoyara el merengue a nivel radial y todo lo demás como Colombia apoya el vallenato lo tienen ahí siempre en primer orden o ahí más o menos al nivel entonces el reggaetón llegó como un elefante africano como digo yo y se sacudió y dijo permiso ponte a un lado ponte a un lado ponte a un lado pero fue una música nueva fue una fusión nueva el reggaetón la música urbana exponentes nuevos cantantes nuevos jovencitos todos mira Maluma mira J Balvin mira Prince Royce en otro género son muchachos que están Nicky Jam son gente gente que Nicky Jam tiene mucho mucho más años en este mundo pero es así sin embargo con el merengue no el merengue ha estado a falta de que esa generación nueva explote internacionalmente porque no han tenido la suerte lo han intentado dentro de la República Dominicana pero no han volado no han cruzado el río como digo yo no han cruzado el puente para el plano internacional eso le ha lastimado a la difusión general del merengue y que es lo que más lo han lastimado que los grandes exponentes yo me incluyo ahí no grabamos y no tensionamos al merengue no grabamos yo me saco de ahí me incluí pero me saco porque yo lanzo dos canciones mínimo al año cada una con su video y ahora que estoy con Codiscos estamos dándole duro a este disco nuevo a otro nivel aprovecharon el bajón entendieron lo de Elefante aprovecharon el bajón que tuvo el merengue y la salsa así pasó con el vallenato el bajón de Diomedes y se metieron a los vallenatos por ejemplo la pegada que tiene el merengue en los dos mil por ahí 2003 2001 2004 fue tan trascendental que una vez en un carnaval de Barranquilla habíamos estábamos ocho merengueros ocho merengueros que hizo que hicieron los exponentes de vallenato oh pero y que es lo que está pasando había más merengue que vallenato que hicieron que hicieron los de vallenato se reunieron dijeron no puede ser llegaron a las entidades gubernamentales y dijeron no puede ser que amamos el merengue pero no puede ser que el merengue suene más en Colombia que el vallenato no puede ser y yo lo apoyo yo lo apoyo yo como merengue dije yo estoy de acuerdo con eso porque yo me pongo en su lugar y eso pasó Antonio bienvenido a Magazine Espectacular muchas gracias Alex es un honor tenerte acá en tu ciudad Barranquilla quiero preguntarte pues has pensado en hacer alguna mezcla con otros ritmos musicales te refieres básicamente a fusionar lo que llamamos fusión el merengue muchos de los merengues que yo he grabado en los últimos años siempre he coqueteado y me la he jugado insertándole un porcentaje ¿cuánto? un 10, 15, 20, 25 hasta un 30% de merengue merengue 70 y reggaetón o o o el mundo urbano a esos merengues el tema tú me tienes mal mal tiene 30% de urbano hasta la forma de cantar es diferente no es el eddy que lástima es un tema más suave con un poquito de instrumentos que tienen que ver con reggaetón pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo tengo la generación y la gente que ese público que siempre me ha seguido a mí está ahí cautivo activo con el eddy siempre aplaudiéndome apoyándome siempre y es mi público es el público de Sergio es el público de Fernando Villalona es el público de Wilfrido Vargas de Johnny Ventura de Mili Quesada yo no soy un niño yo no soy un carajito ya yo tengo 53 años y esa juventud entre los 12 y 20 años prefieren hoy día es natural prefieren la música urbana el reggaetón bueno Maranela Torrado de Magazine Espectacular bueno un placer tenerte aquí y por qué no recordar cómo empezó en la música Eddie Herrera y cómo empecé la música Eddie Herrera bueno empecé lo mío honestamente no yo no empecé nunca a cantar merengue nunca yo yo me inicie cantando boleros baladas y rancheras y entonces vino la oportunidad que canté en dos festivales de la voz uno a los 13 años quedé en segundo puesto el segundo fue a los 17 años gané ese festival que fue el último y a los 20 años estudiando arquitectura y jugando béisbol porque fui a televisión nacional varias veces Wilfrido me conoció y seguí y ahí dejé dejé el béisbol y la carrera entonces este mi mundo es el merengue increíble que no era como merengue pero mi mundo es el merengue amo el merengue hago mis conciertos de vez en cuando románticos pero no dejo el merengue ni lo dejaré o sea imagínate tú que yo me pongo a hacer reggaetón yo lo puedo hacer sin problema te lo puedo hacer y puedo con los bling bling si con los bling bling las cadenas yo lo puedo hacer y con la mano y el micrófono mirar y la cosa yo lo puedo hacer sin problema pero no me luce no es mi territorio mis territorios están marcados es como a mi me gustan mucho los animales o sea los leones marcan su territorio entonces yo tengo mi público mi territorio y como que la gente pues me puede decir Edirre deja tu show tú eres merenguero te metiste ahora que que como se dice eso que mal agradecido tú eres después de 32 años haciendo merengue ahora tú cambias de género porque está pegado al reggaetón yo haré merengue hasta que Dios me lo permita y cuando no haya forma de que yo siga grabando merengue haciendo merengue y que la gente no me pueda contratar más entonces yo hago así hasta la vista baby gracias Latinoamérica gracias mundo yo no voy a hacer reggaetón yo me retiro feliz y contento pero agradecido siendo merengue bueno vamos a un corte de comerciales ya regresamos para el remate de Magazine Espectacular te lo cuento ya con Yanet Ferreira Silvia Bolaños y también César tenemos estas tres preguntas para cerrar este especial con Eddy Herrera bueno regresamos después de este corte comercial te acuerdas Yanet los bazares en Barranquilla espectaculares Eddy fue una época en donde nosotros los colegiales oíamos tu música la de Wilfrido la de Fernando Villalona la Mili Quesada los vecinos de todo ese grupo que se metió en la esquina del merengue como bailamos los muchachos de esa época y por eso Yanet te tiene una pregunta espectacular porque ella ha tenido la oportunidad de rumbearse tu música durante 32 años y así será y siguiera siendo así bueno bueno por fin me dieron el micrófono Dios mío estaba desesperada nerviosa un poquito un poquito bueno a mí me gustaría saber todos los de tu género tipo Wilfrido todos estos son exitosos a todos los amamos siempre tenemos los tenemos aquí en el corazón y ese puesto no lo cambiará nadie ahí está están ahí sin pagar arriendo bueno yo quiero saber cómo has hecho para mantenerte vigente porque a todos los queremos mucho a todos los del merengue por lo menos mi época pero tú siempre has estado viniendo a los carnavales has estado aquí todo el tiempo y has logrado pasar esa esa barrera de dejarte desplazar tú no te has dejado desplazar de la nueva ola yo soy un elefante africano mira mi mujer me dice a veces Eddy escúseme el término que voy a decir cuánto tú jodes ¿lo entienden? o sea cuánto qué carpetoso yo soy a nivel de trabajo yo no yo anoche mira llegué anoche a Barranquilla y y llegué tenía que estar levantado a las 6 y media de la mañana y a las 7 y 15 era la primera entrevista 7 y media y yo me acosté yo me acosté a las 12 en punto voy a dormir dormir o sea yo vi en mi reloj como como a las 1 y media 1 y 55 la última vez dormitando yo estaba así como los niños nosotros cerrados pero yo no tenía sueño ni nada pero yo estaba pensando en mil cosas yo estaba pensando en la preparación espiritual física y de ánimo del día de hoy de 14 entrevistas en el día de hoy que como te dije yo no soy un chuchito eso fue un hecho joven que le ponen 20 entrevistas en un día yo yo hoy ha sido lo que pasa que en Barranquilla queda todo cerca entonces trabajar trabajando duro invirtiendo una parte si yo tengo la dicha y he tenido la dicha de viajar por Latinoamérica con tanta frecuencia tantos países producir dinero semanal parte de ese dinero que yo produco yo lo deposito en una cuenta especial que yo le llamo cuenta imagen promoción y entonces yo reinvierto en producciones yo reinvierto dinero en imagen en televisión en todo lo que tiene que ver con el mundo de uno y evidentemente los demás no lo hacen y me siento como solo muy poquitos lo hacemos y trabajando duro bueno aprovechando que tengo el micrófono una preguntita más bueno todos sabemos aquí que bueno cuidado lo puedo preguntar no no porque te asustas no no yo no me asusto no no si yo no me asusto con frente a 50 mil personas mentira bueno ¿cuál ha sido la canción que más ha marcado tu vida a lo largo de toda tu carrera musical? la que más me ha marcado porque me pasó ¿cuál habrá sido? porque si digo que fue ajena mentira porque a mí nunca me han pegado los cachos pero no no mira de marcarme verdaderamente pégame tu vicio porque a mí me cogió con esa canción me cogió con esa canción y había una parte que decía no me importa si bebes no me importa si fumas si bebes esa es tu vida esa es mi vida a mí no me importa lo que veía tu abuela tu mamá tu tío tu hermana yo quiero que tú seas mía para toda la vida que seas mía pégame tu vicio mi amor no me importa lo que pase contigo entonces yo me enamoré de esa manera una vez y fue así enloquecidamente uy que emoción bueno Eddy en el trabajo anterior vimos una fusión del merengue el vallenato la cumbia con artistas colombianos cuéntanos para este nuevo álbum que viene que trae el galán del merengue a los seguidores en Colombia como no como no este este disco está conformado por 13 canciones de las 13 tengo un invitado internacional que es Omar Enrique su amigo también que también pertenece a Codiscos y Omar y yo hicimos esta canción que te vaya bien yo produje la canción es de un autor dominicano es cantante de mi banda el arreglo lo hicimos Moisés Sánchez y yo y tengo a Moza La Para que es uno de los grandes exponentes del género urbano de reggaetón de República Dominicana y también tengo a Vaqueró que es otro exponente estamos hablando ya de géneros urbanos excepto el tema de Omar Enrique y hay hay canciones como otro nivel que tiene como un 30% de reggaetón del ritmo de reggaetón vamos a decir hay canciones como Las Reinas usted recuerda la canción La Balladora la reina es una especie de que llegó la reina la reina puede ser la novia la señora que está celebrando sus 50 años el rey puede ser también ¿tiene edad? no tiene edad es como que desde que se sube al escenario es una reina y va a hacer cosas hay una coreografía chulísima que estamos proyectando cuando sale el video de la canción y se llama La Reina y tiene un ritmo muy tropical muy tropical la canción César bueno ya para cerrar esta tanda de preguntas lo que muchos no saben es que Eddie Herrera también hizo ranchera en un tiempo ya hace unos años unos poquitos años porque es joven aún y una primicia que salió esta mañana es que Eddie Herrera va a viajar a México a tener un proyecto de una producción musical dedicado me reservo el nombre que lo diga el mismo bueno si yo estaré estos días entre Barranquilla y Medellín de promoción el sábado tengo un concierto en Medellín cerca de Medellín a una hora de Medellín y el domingo viajo a México tomen nota el domingo viajaré a México porque tengo una reunión con uno de los productores de música romántica pero específicamente de ranchera de México luego les digo el nombre y a las 10 de la mañana estoy ansioso que llegue ese día porque será uno de mis sueños estaré grabando en México todo una producción que se llamará Eddie Herrera tributo a Javier Solís oh excelente una selección arrancamos con 40 canciones empezamos me quiere no me quiere esta 35 25 20 y ya elegimos los 15 temas que se van a grabar en ese disco que ya será para el año que viene bueno nosotros nos vamos Eddie ya mi ley dije así para ese manager de Bain mili 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 sabemos que estás cansado ya son 15 entrevistas más las 17 que faltan entonces necesitamos que repose para que estén bien un aplauso para Eddie Herrera aquí aquí es de la tribuna bueno como decimos aquí regalan los 5 5 barras de música de merengue le voy a regalar el éxito nuevo que trae la voz es mejor le voy a hacer un pupurricito perfecto Meli arranco con pégame tu vicio mami el vicio de tus labios que lástima me da ocurre por mis venas la llama de pasión que me dejaste pero tú eres ajena hoy será la última vez que vuelvo a creer en tus mentiras ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay hoy duro porque ya tú no estás tú me tienes mal mal, mal tú me tienes loco a mí Carolina me sabe a poco lo que puedas darme tú para toda la vida ya, ya Dios un aplauso nos vamos bendiciones para ti para tu familia y para tu carrera a usted también Dios los bendiga los amo Barranquilla